Hola, qué tal amigos, buenos días, estamos transmitiendo desde distintos lugares de Santiago, nos acompañan nuestra querida compañera Alicia Lira Matos, presidenta de la agrupación de familiares ejecutados políticos, nuestro compañero Carlos González de 3 y 4 Álamo, un centro de tortura donde muchos compañeros estuvieron recluidos, don Ervi Lara Bravo del Comité Oscar Romero, Cixal Chile, y nuestro compañero Patricio Oveja de la comunidad ecuménica Martin Luther King. Estamos retomando estos diálogos, estas conversaciones sobre los temas de derechos humanos, que son temas obviamente que nos preocupan en demasía, y el tema de la militarización, abuso de poder, etcétera, que afecta hasta el día de hoy a nuestro pueblo. Queremos comenzar dándole la palabra a nuestro compañero Patricio Oveja de la comunidad ecuménica Martin Luther King, para que nos pueda hablar de la situación de abuso a niñas y niños. Adelante Patricio. No te escuchamos, Patricio. Sí, no, 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 sí, está bien. Bueno, buenas tardes a quienes están escuchando. Uno de los temas que a nosotros nos interesa profundamente es el tema de la militarización, o sea, el hecho de que haya una sociedad como la chilena a la cual se le han inculcado valores propios de una doctrina externa, que es la doctrina de seguridad nacional, ya, hace que muchas de las respuestas que haga el Estado y que la sociedad incluso adhiera y apoye frente a conflictos sociales es el uso de la violencia. Lo hemos visto en el pasado con la represión y en el pasado y presente con la represión brutal al pueblo mapuche. Lo vimos con razón del estallido social en el 18 de octubre. Pero también lo hemos visto reiteradamente en un sector de la población en el cual sería muy fácil decir que es imposible que ocurriera eso, o que no debería ocurrir, o que mucha gente resiste a entender que ocurre, que es la niñez. O sea, hoy día y a lo largo de 30, 40 años, ya la relación que el Estado ha tenido con niños, niñas y adolescentes ha sido básicamente a través del sistema judicial, o sea, a través de, verdad, la aplicación, ya, de normas jurídicas que buscan restringir, verdad, la capacidad de los niños para tomar sus propias decisiones. Y, bueno, y el actor principal en ese modo de relacionarse y en ejecutar en las acciones y las órdenes del pueblo judicial es la policía, el carabinero de Chile específicamente. Por eso vimos esta escena, en una residencia de Cename hace poco en Carlos Antunes, donde uno de los niños había reaccionado de manera muy estérica, podría ser, alborotada, fuera de sí. Cuando apareció carabinero, verdad, y eso provocó que incluso el ministro de, a cargo de justicia, el ministro de justicia, hubiera solicitado, normalmente, de que en las cosas, cuando hubiera niños involucrados y niñas involucradas, no actuara carabinero. Porque durante estos 30, a 40 años, en los cuales los niños y las niñas que están en alguna situación, por un lado, de vulneración de sus derechos, o sea, que viven situaciones de abuso o descúbido o abandono en sus hogares o en las calles, o que están en conflicto con la justicia por algún tipo de acción indicada o remarcada como delictual en los códigos penal, ya ha entrado en el camino de la acción policial sobre ellos, y posteriormente han sido referidos por los tribunales hacia alguna acción, como internarlo en Sename o aplicarle algún tipo de programa para que, supuestamente, verdad, enmendaran rumbo en relación a la situación que se vive. Situación que no se ha producido. Y, en realidad, lo único que ha quedado a lo largo del tiempo es la acción ya policial y la acción de estos organismos de tutela del Estado, ya sea Sename o los organismos colaboradores del Estado, la ONG, que trabajan con niños que tienen residencia en algunos casos o que tienen programas ambulatorios para intervenir. Decir en ese sentido, entonces, que la punta del iceberg ya hace tiempo la hemos identificado, de la violencia estatal, ¿verdad?, sobre niños y niñas que son las residencias en Sename. Decir de que durante los años de que se ha ha podido investigar, que son los 11 últimos años, que hay datos como ha sido, han muerto más de 100 niños por año en esta residencia. Por distintas causales, vamos a decir que ciertamente echan en una residencia y ahí mueren, digamos, mueren porque, por un lado, han sido objeto de abuso, como el caso de Lisette Villegas, que fue una acción, ¿verdad?, de los cuidadores, de las cuidadoras que provocaron la muerte, pero también por abandono, por desaplicación de medidas adecuadas de contención o por falta de tratamientos médicos o, ¿verdad?, por descuido en los momentos en que ellos y ellas tienen que, o deciden, intentan escapar de un lugar que se sienten encarcelados, ¿verdad?, aunque desde la lógica del Estado pretende hacerle un bien, ¿ya?, o sea, sacarlos de un ambiente hostil para colocarlos en un ambiente amoroso, en un ambiente en que se cultive el apego, pero eso no es así. Actualmente, a nivel mundial, incluso en Chile, expertos como Lecanier han señalado claramente que cualquier internación, internación de niños en lugares que no sean sus propios lugares, con sus propias familias, es un acto de violencia extremo y que provoca un trauma social que se arrastra el resto de la vida. O sea, ese trauma del niño sacado de su hogar, aunque sea hostil, aunque esté siendo maltratado, ¿verdad?, aunque esté siendo abusado, es considerado y es sentido por el niño vivido como un acto hostil y provoca un trauma. Por lo tanto, la respuesta del Estado no debería ser nunca ese acto de violencia, ¿verdad?, y normalmente ejecutado por un actor como la policía que no tiene ni las condiciones ni la voluntad, ¿verdad?, de no ejercer la violencia, tiene consecuencias dramáticas para el futuro de la niñez. Y eso estamos hablando del sector más vulnerado, porque esto también afecta a cientos y miles de niños y niñas y adolescentes, por ejemplo, que producto de los hacinamientos que se viven en sus hogares utilizan la calle o las plazas como lugares de esparcimiento o como lugares de encuentro social con sus pares y que son normalmente acosados, hostigados e incluso agredidos, ¿verdad?, por las fuerzas policiales, por carabineros, por un lado como mecanismo de control social, claramente propio de un Estado policial como es el que vivimos y eso, además, respaldado, ¿verdad?, y fuertemente, con un respaldo muy fuerte de los decisivos gobiernos, decisivos gobiernos durante los últimos años, especialmente de la transición. ¿Para qué vamos a hablar de la dictadura? Cuando el cuerpo policial era parte, ¿verdad?, del gobierno de la época, pero durante la transición los gobiernos sucesivos han respaldado al actuar de carabineros, lo han fortalecido, ¿verdad?, entregando recursos e incrementando su personal, gobierno tras gobierno, a lo menos incrementó en un 10% el personal de carabineros y un 10% el dinero, ¿verdad?, el financiamiento. Financiamiento por lo demás que se ignora absolutamente para donde han ido. Nosotros como observatorio en algún momento preguntamos efectivamente en qué se había usado ese continuo aumento de financiamiento y desde carabineros y con el respaldo del Consejo para la Transparencia se nos informó de que eso era un secreto, que era secreto de Estado, o sea, era propio de la seguridad nacional. Nosotros tenemos fundadas razones, porque lo hemos visto, experienciado en la calle, de que ese dinero se ha ido a incrementar la capacidad represiva del Estado, tanto en infraestructura tipo carros nuevos y dotación, hasta el nivel que incluso en el gobierno de Michel Bachelet, el cuerpo propio de que son las fuerzas especiales de la represión, se autonomizó de la línea vertical de mando de carabineros y quedó comúnmente en el cual los que ahí ingresan hacen carrera propia. Entonces tenemos, por un lado, una fuerza policial, ¿verdad?, cuyo único forma, o sea, primero tenemos una niñez y adolescencia cuyo único vínculo con el Estado, o el único vínculo que el Estado establece con ellos, es a través del poder judicial y ejecutado por la fuerza policial. Por otro lado, tenemos una fuerza policial relativamente o sumamente autónoma, ¿verdad?, con respaldo político para ejercer la violencia sobre cualquier instancia que a ellos les parezca que se separa del orden establecido. Y por otro lado, tenemos el tercer pie de esta pata, digamos, de esta mesa que es la impunidad. La impunidad que hace que durante todos estos años, por ejemplo, acaba de salir, ¿verdad?, un informe de Defensoría Niñez en relación a las denuncias que ellos pusieron, ¿ya?, en los cuales los casos que, como el 90% de los casos, la cifra se me escapa de todo, el 90% de los casos han sido simplemente cerrados por la Fiscalía, los casos en que la Defensoría de la Niñez colocó querellas y demandas contra la fuerza policial por el abuso del ejercicio de la violencia sobre niños, niñas y adolescentes, han sido simplemente cerrados sin siquiera, ¿verdad?, hacer, tomar testimonio a los testigos, ¿ya? Eso está ya en la página web de la Defensoría y muestra claramente este nivel de impunidad con que actúan los agentes del Estado, los agentes policiales en especial, de los que estamos hablando, y de los cuales la niñez y los adolescentes son una de las víctimas más indefensas, son una de las víctimas con menor capacidad para responder frente a esa agresión. Y, por último, y en trasfondo de eso, en trasfondo incluso si lo que se entiende es que el Poder Judicial, ¿verdad?, detiene esas causas, las esconde, ¿verdad?, las archiva, las deja sin efecto, porque el paso siguiente de ese proceso, ¿verdad?, en el cual las fuerzas policiales que han sido denunciadas, ¿ya?, es la justicia militar, que es como donde se le pone el sello final a la impunidad, como lo ha sido históricamente con las causas de violaciones de derechos humanos cometidas entre la dictadura. Entonces, hay como una continuidad, ¿ya? También hace poco hemos recordado una cantidad de niños y niñas que durante la dictadura murieron producto de la represión del Estado. Entonces, tenemos una línea que por el lado del ejercicio de la violencia del Estado sobre actores sociales, como en este caso que estamos hablando de la niñez, pero también la niñez del pueblo mapuche, para ser un sujeto mucho más específico que hemos visto que, a pesar de que la Corte de Apelaciones de Temuco ya en tres ocasiones ha ordenado a carabineros que cese sus actos de represión sobre la niñez mapuche, ¿ya?, ha sido desobedecida por carabineros y la razón por la cual carabineros puede desobedecen es porque tiene el respaldo de la justicia militar. Gracias, Patricio. Sin duda que quienes hemos sufrido el terrorismo de Estado nos duele mucho que niñas, niños y adolescentes estén viviendo lo mismo que vivimos la dictadura militar nosotros. Quiero dar la palabra a nuestra compañera Alicia Lira Matu. Ella es parte, como todos saben, presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, parte de la coordinadora de América Latina por los derechos humanos de los pueblos y también parte del Consejo Mundial por la Paz. Bueno, su tema es Melero, Fuerzas Armadas y Derecho Humano. Adelante, Alicia. Micrófono. Buenos días a todos y gracias a quien lo está escuchando. Se tomó un tiempo a escuchar nuestra exponencia que realmente habla de una realidad que estamos viviendo en esta crisis sanitaria, pero también en esta crisis política de este gobierno, que es una pandemia que estamos sufriendo, igual que el virus, de muerte, de mutilaciones, que es la consecuencia que deja el virus. Tomando lo que dice Patricio sobre la impunidad, nosotros estamos viviendo como una continuación más prolongada a lo que fue la dictadura. ¿En qué término? No solamente en las violaciones sistemáticas de derechos humanos de este gobierno, no solamente en el maltrato, en el saqueo de nuestra riqueza, pero también si se toma en el tiempo de escuchar dichos de ministros, de hoy día de empresarios, cuando nos mandaron a comprar flores, porque las cosas estaban muy caras, entonces que compráramos flores, o que tomáramos el metro a las 5 de la mañana, si hallábamos que era caro el pasaje, por lo tanto a esa hora era barato. O como dijo Mañaliz, que las mujeres tenían una recreación, poco menos al ir, hacían vida social, a ir a las 5, a las 6 de la mañana a guardar el lavo, a hacer fila para que los atendiera al médico. Reeditaron los montajes, lo que es poner solamente un ejemplo como la operación de huracanes con el pueblo mapuche. Hoy día escuchamos que los chilenos nos acostumbramos a los bonos que da el gobierno y por lo tanto no quieren trabajar. Uno dice, bueno, falta el trabajo, así que por lo tanto vamos a tener que subirle el sueldo. O sea, hay un desprecio, un maltrato, un vejamen hacia las mujeres y hombres de este país que ya no tolera. Por eso hoy día la gente está perdiendo el miedo, como salieron con la barricada antes de ayer y para el viernes hay una gran movilización nuevamente porque no resiste análisis en cuanto a las violaciones sistemáticas de vida, de mutilaciones, de presos políticos, como lo vivimos nosotros en otro contexto, pero la sociedad chilena lo estamos viviendo hoy día. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la impunidad, cómo se representa, cómo violenta esta sociedad y a los familiares, a las víctimas. La primera, cuando Piñera nombra a Hernán Larraín, en el ministro de Justicia y los Derechos Humanos. Larraín, quien fue el protector de hierro que protegieron, defendieron a Paul Schaeffer, sabiendo que ahí se escondían recto o autos robados a los detenidos y detenía desaparecida. En ese tiempo no se hablaba todavía de lo que era los abusos a los menores. En pleno 90, Hernán Larraín le pide una entrevista a Servando Jordán, que era el presidente de la Corte Suprema de la época, a acusar al gobierno que era Erwin porque había una persecución sobre este anciano de 80 años y con la vista mala. Pero hoy día nuevamente nos golpean, y vuelvo a decir, este es un problema de sociedad, no de familiares y víctimas, que nombra a Patricio Melero. Como ministro del trabajo, cuando hablamos en la caravana de la muerte, cuántos trabajadores asesinaron, escondieron sus cuerpos, después la resistencia, después las movilizaciones. Melero, quien juramentó en 1977 el grupo selecto, entre ellos Lavín, el pinocetismo, defender la dictadura cívico-militar, y también hay antecedentes escritos, donde es la complicidad con la CNI en el perseguir a estudiantes, acusándolo. Por lo cual, ese significa, este pronunciamiento de estos ministros, cómplices de la dictadura, que aparte fueron cómplices, han gozado de impunidad de estos 46 años, y ellos representan para tratar las demandas legítimas de los trabajadores. Esto es tan fuerte, estos son los señales que manda el presidente que aún mantiene su palabra de haber declarado la guerra a este pueblo, con sus dichos, con sus palabras, con su desprecio, con el desamparo que tiene a esta sociedad, a estos trabajadores, a estos pobladores, exponiéndolos cada día más a la muerte. Entonces, a raíz de eso, las agrupaciones a nivel nacional de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, se le llevó una carta a la moneda con dirigentes sociales, donde le exigimos la renuncia a Patricio Melero y las razones que yo estoy argumentando, que están argumentadas ahí. Pero más allá también, a través de la ANEP, se mandó esta carta a la OIT y a Naciones Unidas. Porque hoy día, bajo la situación política, con la excusa de la crisis sanitaria, se siguen violando los derechos humanos, nos siguen limitando nuestras libertades, cuando no hay una prevención, no hay un amparo, no hay una ayuda económica, para que sí la gente que vive día a día pueda subsistir. Por lo cual, esta carta fue también enviada con la firma del Coordinador Nacional de Organizaciones de Derecho Humano y Sociales, en la cual todos los dirigentes que estamos aquí somos parte, como dirigentes sociales, reforzar esta denuncia y esta exigencia. Pero a esta situación, también se mandó en estos días una carta a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derecho Humano, Antonia Urrojola Noguera, porque hay que recordar que hace más de un año que la Comisión Interamericana llegó a una delegación y recorrieron el país sabiendo las violaciones sistemáticas para enterarse a través de las víctimas, de las organizaciones, y sin embargo, a más de un año no han hecho público esta visita, estas resoluciones, y eso ha significado que tampoco le han hecho recomendaciones al gobierno sobre estas violaciones sistemáticas que sufrió, estamos hablando de más de 50 asesinados, estamos hablando de más de 450 personas mutiladas, más de 3.000 presos políticos que aún están, incluso la cantidad de menores. Cuando hablamos de por qué la urgencia, la visita, la respuesta de esta visita que realizaron, que nos deben a nosotros, las víctimas, a este pueblo, porque resulta que, por ejemplo, en 2019, el Instituto de Derecho Humano dio a conocer que presentó querellas de 2.903 de víctimas. Estas querellas fueron 2.757 a carabineros, 118 a militares, 45 a la PDI y 29 a gendarmería. Entre esas querellas habían querellas por niñas, niñas, adolescentes, 147 y de niños y adolescentes, 374. De esas querellas las redujeron 2.578, fueron desformalizadas, o sea, las sacaron. Y formalizado en esta cantidad de miles de querellas, solamente formalizado 52. Ahí estamos hablando de nuestros niños y niñas también. Por lo cual, ante estos hechos graves, también se envía una carta. Esta carta va por las cátedras de Derecho Humano de la Universidad de Chile, las agrupaciones familiares, distintas organizaciones sindicales, colectivos migrantes, donde le hacemos la misma queja, la misma exigencia a la alta comisionada de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, que también mandó una comisión a este país a verificar, a escuchar testimonio y a recorrer ante la alta violación sistemática de los derechos humanos que se estaban ocurriendo. Sin embargo, también ellos vinieron en enero de 2020, pero también no han publicado la información en qué resultó esa comisión y, por lo tanto, también le exigimos de que en esta carta que haga público los resultados que realizó las delegaciones que ella envió al país a verificar sobre las violaciones graves que se estaban cometiendo en nuestro pueblo. Y tampoco se han publicado. También en esta carta se le exige donde tiene que hacerlo público y también tiene que decir cuáles son las recomendaciones que le dieron al gobierno. ¿Por qué planteamos esta gravedad y esta situación que estamos viviendo? Porque hay señales realmente trágicas por nosotros, porque fue trágico cuando vimos los militares en la calle, cuando vimos los tanques en la Alameda. pero cuando hay una seguidilla de atentado a la investigación, a la democracia, a la gente que se la juzgaba en este país, es más grave. Cuando vemos la injerencia del ejército en la persecución, seguimiento a la ministra que investiga los casos de enriquecimiento ilícito, donde hay tres, es comandante de jefe del ejército procesado. Cuando la siguen y trata el espionaje que le implantan a través, porque hay, en otro caso, 45 militares procesados por el milico GATE. Y quiero aclarar que no es el pelado raso, no es el concrito, es la jerarquía del ejército, aquella que mató en dictadura y que ha sido cómplice, es la que tiene el poder y la que manda. Cuando se pone de acuerdo, y hoy día quedó claro que el ministro que autorizó la intervención de los teléfonos periodistas, fue cómplice de estos carabineros porque reconoce que a él no lo engañaron, a él autorizó. Y eso está en proceso. Cuando se atreven a sacar por un esquech, atentar contra la libertad de expresión, las tres ramas del ejército, sacar declaración en forma coordinada, y probablemente si el gobierno sale señalando que ellos están en su derecho, ellos no tienen derecho, ellos no son deliberantes, ellos son funcionarios del erario del país que le pagamos todos nosotros los chilenos. Y esas cartas, como muchos lo han dicho, es una amenaza porque ellos están planteando algo que les molesta, que los ofende, y no sé de qué honor hablan, porque no lo tienen, ese honor lo perdieron cuando robaron, cuando mataron, saquieron a nuestro país, y cuando vuelven a matar, y cuando desde Punta Peuco reivindican sus crímenes, y hoy día ellos están planteando también, apoyando estas tres declaraciones, los criminales de Punta Peuco se están querellando también contra la red por este esquech. Entonces, aquí es una amenaza porque ellos tienen las armas, ellos no son deliberantes, y eso más fuerza le da que el gobierno lo avala y que lo apoya, y eso significa que eso fue coordinado con el gobierno. Por lo cual, eso es lo que contrae cuando han metido ministros de la dictadura, los cámplices, los cámplices, activos, son las señales que los mandan como hoy día siguen usando la fuerza de las fuerzas armadas, aunque sabemos que hoy día tienen autonomía porque se lo han permitido todos los gobiernos, y por lo tanto, en la gravedad de lo que estamos viviendo. Por eso para nosotros es relevante no solamente denunciar este hecho aquí, sino que también en forma internacional y ya no pedir sino exigir, porque aquí realmente los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana, como la alta comisionada, han hecho vista gorda. Porque aquí no ha habido tampoco reparación ni preocupación en las causas de lo que tiene que ver con la violación de derechos humanos hoy día. Solamente recordar a Roberto Campo, el profesor, lo quieren condenar a ocho años por echar a perder esto de la estación del metro. Sin embargo, uno que vivió de la usufructación, que por estafa, que lo mantuvo una corpesca, como Jorpi, le dan cinco años y cinco años que sabemos que no va a pasar ni un día en la cárcel, porque le van a contemplar supuestamente los años que estuvo con arrestos domiciliarios. Pero yo digo, arresto no es lo mismo que era preso, porque es un arresto. Y en su casa. ¿Puede decirse que es lo mismo que pasan los presos comunes, que roban, que estafan y que van a la pena y a distintos lugares? No. Entonces es la señal de clase. Y hoy día las señales que está mandando la alta burguesía a las transnacionales a través de sus voceros aquí en Chile es amedrentar a través de su discurso la amenaza y la falta de respeto hacia los trabajadores. Y trabajadores cuando dicen, bueno, aquí se han acostumbrado los bonis, por lo tanto, no quieren trabajar. Por Dios, la basura, el desprecio que sienten contra lo que dan, realmente, ¿qué persona vive con cien mil pesos? Yo ayer escuchaba dos trabajadores ambulantes, tiene dos partes que pagar y se va a exponer al tercero. ¿Por qué? Porque yo no puedo quedarme en mi casa. A mis hijos tengo que darle pan, tengo que pagar cuentas, tengo... O sea, aquí hay un gobierno que nos ha llevado a la muerte, a las mutilaciones, con el no haber previsto, no dar el amparo que necesita la gente, que tiene la obligación de proteger a la ciudadanía que está expuesta a una tragedia como esta pandemia. La mezquindad, el desprecio ha llevado a que tengamos cerca de 30 mil muertos, más de un millón que ha sufrido la crisis. ¿Cuánto hay que no están en estadísticos que quedaron en calidad, en sillas de ruedas, que quedaron con secuelas para el resto de su día, que no van a poder trabajar, que no van a poder hacer nada? Eso es un tema de derecho humano actual y que realmente tenemos que ver. Por eso para nosotros es importante, esta carta a la Comisión de Naciones Unidas, como a la Comisión Interamericana de Hechos Humanos, es del momento actual. No podemos, así como nos dejaron solo a los familiares de víctimas de la dictadura, no podemos ni permitiremos que dejen solo a los familiares y a las víctimas de esta revuelta, porque no podemos ni debemos, porque además no sería reconocer este avance que hablamos de plantear, terminar con esta constitución fascista y tener nuestra propia constitución, se la debemos a eso, a los que están en la cárcel, a los mutilados y a aquellos muertos que esas familias están sufriendo lo que jamás pensaron y nosotros estamos viendo y nos duele terriblemente porque nunca más no se cumplió y hoy día nuevamente tenemos esta lucha, felizmente que la damos juntas con la coordinadora de los oculares, con la coordinadora de presos y de muertos porque la impunidad tenemos que hablar juntos. Contra la impunidad, todo lo que sea, porque no podemos, este desamparo, este desprecio hacia la gente realmente no tiene nombre y espero que en esta constitución democrática que llevemos no permitamos que aquellos que se vistieron de oveja, como Mariana Edwin, como la Gubillo y muchos más que fueron solamente a rescatar la parte de la constitución pinochetista, pero también sus intereses económicos y eso no hay que olvidarlo ni para aquellos que van al Congreso ni los que van a las elecciones que tienen que ver con la Constitución. Gracias. 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 Es más Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Les damos las gracias a quienes nos están acompañando en este foro. La verdad es que, bueno, todas estas cosas las conversamos a nivel interno y quisimos de alguna forma abrir el espacio para compartir las cosas que estamos pensando, que estamos sintiendo, que nos molestan de la actual situación. Quiero darle la palabra, bueno, a Edwin Lara Bravo para que hable de un tema que ha salido harto en las noticias después de la entrevista al prisionero político Mauricio Hernández Norambuena, los ministros hablando si una persona era o no preso político, como si uno fuera a pedir un certificado a ellos si somos presos políticos, si somos torturados o qué. Entonces, bueno, Erwin Lara, tienes la palabra. Gracias, Pablo. Muy buenas tardes a todos quienes están escuchándonos en este momento. Sin duda que hay bastante confusión en general por lo que se escucha en las informaciones de prensa. Incluso he escuchado a candidatos presidenciales que han señalado a propósito de la entrevista por televisión Hernández Norambuena, que él sería preso político. En términos generales, el delito político es aquel que en sí mismo tiene carácter político. Eso es una apreciación en general. Aunque tenga, aunque este hecho tenga apariencia de delito común y está enmarcado motivado por un acto con fines políticos, es un delito político. También se considera a que el hechor pertenezca a una determinada organización política y que el destino de lo que se pretende obtener con el hecho tenga también connotación política y que o que el hecho mismo se enmarque en una acción de propaganda política. El problema o la confusión se acrecienta entre nosotros porque la legislación chilena no contempla el delito político. Esto desde marzo de 1990. Se estableció que quienes cometieran actos de violencia política con posterioridad a esa fecha serían considerados delincuentes comunes. Y esa es la controversia que hay en este momento también con los presos del 18 de octubre. Pero en estricto rigor yo creo que esa es una argumentación mañosa. Todos sabemos que son delitos de carácter político, sin duda alguna. Y tienen que ser considerados estos últimos como presos políticos. Todos estos delitos son catalogados como delitos de terrorismo también. Los delitos políticos se consideran como delitos de terrorismo y no políticos. Y eso implica una reclusión en un régimen carcelario especial. La intervención de tribunales militares, lo cual ya es una aberración. La ley de seguridad del Estado, la ley de control de armas, la ley antiterrorista, que es la que tiene mayores penas. Se niega el derecho a la libertad provisional y las condenas son desproporcionadas a los hechos. Además de la denegación de beneficios carcelarios. Ya Alicia Lira ha hecho alusión al caso del profesor acusado de dañar un validador del médico. Entró y condenado a ocho años de cárcel. Es una desproporción, igualmente. Además que a los presos políticos o de connotación política se les aplica la tortura física o psicológica. Eso es un hecho. No obstante, el derecho internacional establece que el Estado, en estos casos, debe asegurar la integridad física y psicológica de los afectados. Debe proporcionar condiciones carcelarias dignas. Y fundamentalmente debe haber un juicio justo, un debido proceso, un tribunal independiente e imparcial. Aquí existe lo que conocemos en donde está recluido Hernández Norambuena. Lo señalo como símbolo de presos políticos. La cárcel de alta seguridad. Y eso significa una violación de garantías judiciales. También los presos del 18 de octubre no han sido juzgados por un tribunal independiente. No sea en general a los presos políticos o los que cometen delitos políticos. No se les respeta la presunción de inocencia, sino que son condenados por la prensa, a través de la prensa fundamentalmente, a través de las autoridades. Y eso lo vemos permanentemente en el caso de los mapuches. Debe, no hay muchas veces derecho a la defensa, ni tampoco hay, se respeta el derecho a declarar sin coacción. Son, están físicas o psicológicamente coaccionados. Ahora, el juicio debe realizarse en un plazo razonable. Se debe tener acceso a la libertad profesional. Ahora, hay leyes especiales, ¿no es cierto?, que se les aplica generalmente a los que cometen delitos políticos. Como la ley antiterrorista, la número 18.314, de 1984. Y que cataloga como delitos terroristas el homicidio, el secuestro, el envío de explosivos, las infracciones contra la salud pública. Interesante eso, ¿no?, para que las autoridades tomen conciencia. Los atentados contra el presidente de la república u otras autoridades políticas, militares, judiciales, religiosas. O sea, también se considera como tal el colocar, lanzar o disponer bombas o artefactos explosivos incendiarios. De tal manera que los muchachos que han lanzado una bomba en Molotov están condenados a varios años, a varios años de cárcel. La ley de seguridad del Estado, la ley de control de armas, conduce a altas penas y a procedimientos de la justicia militar. Largas condenas, injustos procedimientos. No hay acceso a los beneficios carcelarios. Ahora, los organismos internacionales definen también de múltiples maneras lo que significa un preso político. Naciones Unidas define el preso político o prisionero político a cualquier persona física que se mantenga en la cárcel o detenido o detenido de otro modo, sin haber cometido un delito tipificado, sino porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido, sea este de la naturaleza que sea. Por su parte, la Comisión Europea de Derechos Humanos, en el año 1989, definió al preso político a aquella persona que, a causa de sus creencias y actividades políticas, está encarcelada. A partir de esta transición, que es lo que en general nosotros más conocemos, extendió el concepto a preso de conciencia y lo ha definido como toda persona encarcelada o sometida a otras restricciones físicas por sus convicciones políticas, religiosas o cualquier otro motivo de conciencia, así como por su origen étnico, tengámoslo presente eso, sexo, color, idioma, origen nacional o social, también eso hay que tenerlo muy presente, la situación económica, el nacimiento, la orientación sexual u otras circunstancias, siempre que esa persona no haya recurrido a la violencia ni propugnado su uso. El Consejo de Europa tiene una definición de preso político que yo creo que es interesante conocer y define a este como aquella persona privada de su libertad si su detención ha sido realizada en violación de alguna de sus garantías fundamentales y en la Convención Europea de Derechos Humanos, sus siguientes protocolos, en particular la libertad de pensamiento, esto en relación a los periodistas fundamentalmente, que han sido violados en sus derechos, conciencia y religión, libertad de expresión e información, libertad de reunión y de asociación, si su detención ha sido realizada por razones puramente políticas, sin relación a delito alguno, si, por motivos políticos, la duración de dicha detención o sus condiciones son claramente desproporcionadas en comparación al delito por el cual se ha condenado a la persona o el cual se le ha imputado. Si, por razones políticas, la persona ha sido detenida en forma discriminatoria en comparación con otros individuos, también tengámoslo en su presente, o si la detención es el resultado de procedimientos evidentemente injustos en conexión con motivaciones políticas de las autoridades. Ahora, las personas que se agrega a esta definición, que las personas que utilizan la violencia o incitan a la violencia, no pueden atribuirse ser presos políticos, pero sí afirmar haber actuado por razones políticas. Ahora, también extendiendo esta definición, una persona puede ser preso político cuando por parte de las autoridades había un motivo político para encarcelar a la persona y si la sentencia fue totalmente desproporcionada en relación con el delito o el procedimiento claramente injusto. Creo que también es interesante sacar a luz el texto de Peter Benenson de 1961 los presos olvidados en relación a los presos de conciencia. Presos de conciencia son aquellos que han tenido participación en actividades políticas no violentas, aquellos que pertenecen a un grupo minoritario que lucha por su autonomía, aquellos que observan prácticas religiosas que no aprueba el Estado, por actividades sindicales como huelgas o manifestaciones, aquellos que con el pretexto de delito aunque sólo se ha criticado a las autoridades. Presos de conciencia es el que ha escrito artículos alarmando sobre violaciones que se estaban cometiendo en el país, por negarse a hacer el servicio militar por motivos de conciencia, por resistir a utilizar la lengua oficial de un país o porque un familiar es opositor destacado del gobierno o por el hecho de vivir en un pueblo determinado. Yo creo que es importante tener presentes estos asuntos, estos aspectos que son muy precisos y a los que podemos y debemos, yo creo, acudir. Y en estos casos se pide a los gobiernos la libertad inmediata e incondicional y hacer desaparecer todas las leyes que criminalizan a las personas que se expresan o protestan pacíficamente y que las leyes contra la incitación al odio u otras formas de violencia no se utilicen para reprimir la disidencia legítima y llamado a la guerra que hace el presidente de la república y que las personas tengan acceso a la información. Hace algunos meses el diputado Gonzalo Vinter de Convergencia Social presentó un proyecto de indulto general a los presos del 18 de octubre. Y esto argumentando fundamentalmente que es irregular cómo se utilizó el sistema judicial en cada caso o cómo no se ha utilizado más bien. Que ha habido también un uso abusivo de la prisión preventiva y también se han cuestionado las pruebas para la investigación. Además que muchas personas fueron detenidas y prontamente liberadas por carabineros sin registro de la detención ni constatación de lesiones. Esas personas no tendrían jurídicamente la posibilidad de hacer uso a los derechos a los que pueden acudir los presos políticos. Ahora yo creo que es también interesante poder con esto termino hacer una breve alusión a algunos principios de ética política que es de donde me parece que tenemos que plantear nuestros puntos de vista nosotros. Y es que la violación de los derechos humanos introduce en un Estado un factor estructural de rebelión lo cual revierte sobre la seguridad del propio gobierno y se agudiza entonces la seguridad dentro del Estado. Esto es una amenaza para la paz y para la seguridad internacional. también y fundamentalmente es una amenaza a la dignidad de la persona. Un gobierno pierde su sentido y su significado en la medida en que desconoce los derechos humanos porque el Estado dirigido por el gobierno es responsable de los derechos humanos. El ser humano o la persona humana es siempre un fin en sí misma nunca es un medio para obtener algún beneficio como el que se está obteniendo a raíz de las violaciones de derechos humanos de este gobierno y de otros también de un sistema que favorece a algunos y que por eso mismo reprime a los pueblos. los Estados no están conformados solo por los gobiernos el Estado está conformado por el gobierno por el territorio y por la población por la ciudadanía y y la población la ciudadanía ya con eso termino tiene derecho a defenderse de los ataques del gobierno el derecho a la legítima defensa porque si el gobierno ataca a su ciudadanía deja de ser gobierno muy bien muchas gracias gracias el vilar a que nos dio una pequeña clase de teoría de derecho humano sin duda en Chile hace mucho tiempo hay prisioneros y prisioneras políticas antiguos y presos políticos de la revuelta también presos políticos mapuches sin duda bueno varios acá hemos estado detenidos hemos sido presos políticos y la solidaridad internacional jugó un papel muy importante en la época de la dictadura y actualmente juega un papel importante le quiero dar la palabra a Carlos González como yo ya dije miembro de 3 y 4 hablamos parte del observatorio por el Sierra de la Escuela de la América para que nos pueda hablar un poco de la importancia de la solidaridad y el internacionalismo adelante Carlos gracias Pablo amigas amigos compañeras compañeros acá estoy tratando de decir algo sobre la solidaridad algo tremendamente importante para todo el mundo en realidad la solidaridad es parte inherente al ser humano al parecer todo indica que el ser humano es probablemente tal cuando es solidario bueno todos conocemos la solidaridad de la cultura chilena la familia chilena siempre solidaria los compañeros hay toda una solidaridad pero vamos por el concepto la solidaridad es un valor humano que consiste en ayudar a otra persona de manera desinteresada es decir sin esperar nada a cambio y sin ningún interés de por medio ese es un concepto bastante compartido y nos parece bien efectivo la solidaridad es el apoyo adhesión circunstancial a una causa o al interés de otro por ejemplo en situaciones difíciles la palabra solidaridad es de origen latín solidus que significa solidario sólido bueno obviamente esto el concepto nos entrega la claridad de que se es más humano precisamente cuando se es solidario el conocido libro el manifiesto comunista de 1848 la primera edición no se llama manifiesto comunista se llama polioletario de todos los países unidos que terminó siendo la consigna del libro Karl Marx y Friedrich Engel apelan a la unidad del pueblo en lucha por sus intereses bueno nosotros sin ser menos tenemos a Emilio que fundó padre del movimiento obrero chileno fundó el partido obrero socialista fundó no solo el partido obrero socialista también fundó la FOC en Chile y participó en la fundación de organizaciones obreras y partidos políticos en Argentina y Uruguay se dice también se han descubierto algunas firmaciones que estuvo hasta con los bolcheviques en la revolución de octubre después obviamente ya está seguramente consolidada bueno dejó en el movimiento obrero chileno algo clave que devolver la mano que es la cultura de los trabajadores los obreros en huelga en Iquique previa a la matanza de Santa María recibieron el apoyo de los artesanos de un montón de gente que les llevaba comida los apoyaba y eso se ha repetido en la historia de Chile pero mucho vamos a seguir históricamente también fue importante para Chile la solidaridad con la República Española en la Guerra Civil Española ustedes recordarán se declara obsoleto la monarquía en España Franco el general que está en el territorio español de África declara la guerra al gobierno de la República Española y los nazis se plegan usando sus armas modernas en ese momento para testearlas en guerra la usan contra el pueblo español ahí está el famoso cuadro Huernica de Pablo Picasso bueno nosotros sabemos que Pablo Neruda precisamente era cónsul en Madrid y Barcelona y se dedicó bueno el famoso libro de España y del corazón es solidaridad pura habíamos esto que él contra todo un montón de gente que le hizo mucha oposición consiguió el barco ese un barco solidario Winnipeg que llevó un par de miles hay diferentes números pero se habla entre 2.500 y 3.000 españoles presos en los campos de concentración una vez derrotada la República presos en Francia y lograron fletar ese barco y llegar a Chile la historia de esos españoles que llegaron que después obviamente se quedaron acá la gran mayoría tuvieron familia el aporte cultural que hicieron es impresionante si uno piensa que la solidaridad solamente es un sentido en un solo sentido la verdad que la vida ha demostrado que no es así de vuelta esos españoles apoyaron en la cultura en la educación en el arte en la ciencia por ahí hay un hijo de Winnipeg que es el famoso este astrónomo que hace charlas multitudinarias bueno él es hijo de una pareja del Winnipeg bueno y todos conocemos un montón de apellidos de esos del Winnipeg los Pascual los Varmel los Amster los apellidos Bru, Castedo Pei Zubia etcétera o sea yo en un par de gobiernos atrás uno atrás hubo una ministra que era Pascual o sea el Winnipeg está presente en la sociedad chilena en todos lados la guerra civil española nos entregó también con su cultura musical una enorme cantidad de música nosotros en Chile muchas generaciones recuerdan con mucho cariño las canciones españolas parte de ellas fueron olvidadas hasta por los propios españoles después volvieron con los exiliados chilenos también también tenemos en ese contexto cultural a Violeta Parra que hizo el que dirá el santo padre que vive en Roma por el asesinato de Julián Grimao una canción que son eterna después nos tocó ser solidario con la revolución cubana la revolución cubana fue para nosotros muy importante y ellos también tuvieron bueno fueron muy solidarios con nosotros está Playa Girón la derrota la primera derrota del imperialismo en América Latina donde nosotros celebramos y participamos pero quizás de esa parte de aquí hay un par por lo menos que se acuerdan o una la famosa marcha de Santiago al Paraíso por Vietnam que se generó un movimiento juvenil impresionante que después copó bueno las federaciones estudiantes secundarias las universidades los universitarios era impresionante la cantidad de jóvenes que se incorporaron incorporan a la lucha política y participan en el programa de la unidad popular y el gobierno de la unidad popular y apoyan la candidatura de Salvador Allende otro hecho impresionante en la historia de la humanidad de solidaridad es la guerra de Vietnam la brutalidad del imperialismo en un país pequeño un país pobre bombardearlos con bombas de Nepal que son unas bombas incendiarias que queman todos dejaron un territorio numeral algo macabro los miles y millones de muertos fueron derrotados por la solidaridad internacional y obviamente por el pueblo el pueblo vietnamita que luchó se desarrolló y terminó por derrotar al imperialismo eso fue impresionante porque en el propio Estados Unidos salió un movimiento de solidaridad no guerrerista no queremos la guerra hay un boxeador que terminó rechazando perdiendo su título de campeón por no ir a la guerra en Vietnam y él dice a mí los vietnamitas no me han dicho negro no me han dicho nada y nunca me han hecho nada ¿por qué voy a ir a matarlo yo? y no fue bueno está también una de las personalidades más impresionantes de los Estados Unidos Angela Davis que estuvo de visita en Chile un personaje increíble doctor en filosofía que fue presa política como muchos de nosotros Vietnam fue interesante Vietnam fue un movimiento social mundial que creó mucho 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 desarrollo en la conciencia de la humanidad en la conciencia antiimperialista y nos tocó a nosotros el golpe de Estado el golpe de Estado fue un hecho mundial la muerte digna del presidente Allende su coraje su valentía su posición política increíble de patriota genera ante el mundo entero una expectativa de solidaridad y una reacción espontánea la brutalidad de los militares de mostrar los campos de concentración con orgullo mostraban el campo de Puchuncabí de Chacabuco esos cierres metálicos esas esas alambradas electrificadas que repetían los esquemas de los nazis en la segunda guerra mundial provocó en la humanidad una reacción de rechazo recordemos que eran paria en el mundo muchos muchos países les negaron el visaje a los propios embajadores acordémonos del conquistador del pacífico que viajó a Filipinas y por mitad del camino lo devolvieron no lo aceptaron en ninguna parte también quería ir a Japón en encuentros internacionales los sindicatos japoneses en una solidaridad impresionante dijeron nosotros lo damos firmado ese canalla no pisa territorio japonés y nunca fue aceptado en Japón y ningún país tiene una salida argentina a Bolivia por por convenios por intentar acuerdos nimítrofes y una visita a España donde fue al funeral de Franco a quien tanto amaba donde fue echado lo echaron porque los otros presidentes europeos dijeron nosotros no podemos estar en un mismo lugar donde está este caballero así que por favor o sea él o nos vamos nosotros y se tuvo que ir Carlos Carlos vale lo último Carlos bueno la historia de Solería impresionante te quería bueno preguntar por qué tú estás participando en el comité por Venezuela por Cuba y con eso estaríamos cerrando tu intervención a mí me parece que lo fundamental es que cada país sea dueño de hacer y buscarse el régimen que considere correcto para él los pueblos son soberanos de tomar la determinación uno puede estar de acuerdo con lo que esos pueblos hagan con respecto a su sistema de gobierno o no pero no tiene nadie ningún derecho y ningún país tiene derecho a meterse en los asuntos internos de un país como nos pasó a nosotros el golpe de estado en Chile que fue financiado organizado y implementado por los Estados Unidos no lo decimos nosotros lo dicen los documentos desclasificados de la CIA el Pentágono y lo lo del salón oval de la Casamanta para mí me parece que todos los pueblos del mundo tienen derecho a darse los regímenes que ellos quieran y nadie está autorizado para meterse el asunto interno en tu país por eso soy solidario extremamente con todos los procesos del mundo entero eso Pablo bueno gracias Carlos quiero bueno brevemente estamos vamos a dar una última vuelta breve leer el comentario de Mercedes que es muy interesante con ética política que todos los niños exijan sus derechos humanos y bueno un último comentario que fue escrito cuando estaba hablando tú Carlos que lo mismo se repetirá en Chile con el nefasto Piñera también muy bella la intervención sobre el tema de la solidaridad que es un tema que bueno todos de alguna forma trabajamos Alicia Lira bueno ha viajado a Palestina a Colombia llevando la solidaridad y la preocupación desde el punto de vista de los derechos humanos a estos pueblos por mencionar solo dos hay presos políticos en Madura en Colombia en Argentina en Chile y permanentemente como observatorio vamos viendo una y otra situación bueno estamos llegando al final vamos a dar una última vuelta breve para cerrar este conversatorio Patricio mira yo escuchando creo que es necesario insistir digamos de que estamos en un periodo en que tenemos que hacer el esfuerzo y darnos las ganas de repensar el país absolutamente hay un proceso constituyente que como siempre son procesos en lucha la constitución aunque haya una convención constitucional aunque haya alguna cantidad importante de compañeros compañeras que estén ahí presentes tenemos que seguir luchando para que esa constitución esté acorde con los valores y principios muchos de ellos se han establecido aquí se han planteado aquí yo creo que en el caso de la niñez y de los adolescentes hay una convención de derechos del niño que Chile ha irrespetado o sea la ha vulnerado constantemente a pesar de una serie de recomendaciones y de llamados de atención ¿verdad? de el comité de los derechos del niño que le dice a Chile uno que tiene que capacitar a su a todos sus funcionarios todos los agentes del estado son potenciales violadores de derechos humanos y son potenciales violadores de los derechos de la niñez especialmente la policía y especialmente las fuerzas armadas entonces esta cosa de que Chile no capacite no enseña digamos no adoctrine no forme ¿verdad? sus fuerzas armadas y policiales en la doctrina en el enfoque de derechos humanos es una cosa muy grave ¿verdad? y ha sido señalada o sea falta una ley de protección integral de derechos por otro lado también yo creo que hay que poner el acento en reformar o en imaginar un sistema judicial ya que no sea un sistema judicial como el actual que es procliva la impunidad o sea nosotros vemos segmento tras segmento de los casos de corrupción política por ejemplo los casos de violación a derechos humanos o sea los casos de mayor violencia y de mayor gravedad tanto en el daño a las personas como en el daño al patrimonio quedan en la impunidad entonces yo creo que hay que pensar una manera de controlar el poder judicial ¿verdad? para que este poder responda efectivamente a los parámetros de justicia y a los estándares internacionales y después yo creo que también lo que ha señalado Pablo es tremendamente importante o sea abandonar esta lógica aislacionista que nos ha tenido durante tanto tiempo mirando otro mundo y empezar a hablar de la hermandad de los pueblos yo creo que tiene que quedar inscrita en la constitución ¿verdad? que somos un pueblo latinoamericano y que todos los pueblos de Latinoamérica son nuestros hermanos y por lo tanto tenemos que buscar la integración y tenemos que buscar la amistad de los pueblos principalmente más allá de las diferencias que circunstancialmente los gobiernos ¿verdad? o los élites ¿verdad? tengan en su objetivo distinto a los que tenemos nosotros entonces hermandad solidaridad en la constitución también gracias gracias Patricio Herve en relación a los a los presos políticos yo creo que son una expresión de que hay una represión para las mayorías de tal manera de que se mantenga la libertad económica para los pequeños grupos privilegiados ¿no? esas son en Chile dos caras de la misma moneda y el levantamiento popular que hubo en Chile en octubre del 19 ha obligado a la oligarquía a reconocer que el muro de contención a la dignidad del pueblo es la constitución del 80 que fue impuesta a sangre y fuego por la dictadura de Pinochet y el gran empresariado y la oligarquía y sus adherentes también las fuerzas armadas han aceptado la posibilidad de una nueva constitución democrática pero poniendo muchas trabas a la participación de los movimientos sociales tienen miedo a los cambios que reclama el pueblo porque los movimientos populares ya no esperan no quieren ser quieren ser protagonistas se organizan estudian trabajan reclaman y practican la solidaridad tan especial entre los que sufren entre los pobres y que nuestra sociedad y nuestra civilización parece haber olvidado y es lo que estamos tratando de que no se olvide que se recuerde gracias herve alicia lira no te escuchamos creo que en este momento me dirijo a lo actual pero no quiero pasar la solidaridad que explicaba el compañero Carlos nosotros como agrupación de familiares ejecutados políticos hemos estado en todas las demandas solidaridad de apoyo con el gobierno bolivariano con el pueblo venezolano cubano de Bolivia y cualquier país que el imperio de Estados Unidos intervenga a través de sus gobiernos tíderes porque hay que recordar que en Colombia hay una cantidad de asesinatos dirigentes sociales dirigentes de derecho humano todos los días hay masacre de asesinato y Estados Unidos ni los gobiernos dicen nada en Honduras de hace unos años atrás una estadística de 100 periodistas muertos hablamos de la última activista de derecho humano ambiental que fue Berta Cáceres que dolió el alma en toda América Latina y nadie de ellos dijo nada pero el imperio de Estados Unidos con los gobiernos títeres donde vuelen a progresismo a izquierda es una forma de tratar de aniquilar en forma criminal como lo han hecho Venezuela yo estaba allá cuando no se permitió el ingreso de un cargamento de más de 10.000 dosis que tenía que ver con la diabetes ese es un atentado criminal contra la salud de un pueblo por lo tanto para nosotros por eso hoy día levantamos la solidaridad como fuimos hasta el 73 con los pueblos hermanos así como Vietnam Oximín como Cuba como relevanta este llamamiento que hizo la juventud comunista en la época y que fue convocada por distintas organizaciones juveniles entonces en eso hemos recuperado ese espíritu solidario de los pueblos por los pueblos en cuanto hoy día la solidaridad la transformamos activa tiene que ser con la libertad de los presos políticos tiene que ver con apoyar la demanda de los asesinatos familiares los asesinados de la reparación integral a los daños oculares que se le ha hecho a las víctimas y seguir insistiendo y denunciando a este gobierno porque es un atentado criminal él bien delante leía un artículo de la de la constitución donde ese artículo que está anunciando porque hoy día se suma la democracia cristiana a una querella constitucional contra este gobierno criminal por lo tanto jamás nosotros como somos familiares de víctimas pero somos mujeres y hombres que luchamos por una sociedad más justa y estamos en todas las demandas sociales ambientales pueblo originario los colectivos de migrantes somos un solo pueblo no importa el idioma de donde venimos sino que estamos aquí habitamos este país luchamos en conjunto las demandas la que sea que sea por el bienestar de la salud lo psicológico el bienestar económico de las personas y no la situación dramática que se está viviendo hoy día el riesgo de vida la mala salud el hambre que está surgiendo por el desamparo de este gobierno criminal gracias quería Carlos tu último comentario para cerrar si yo yo quería comentar esto de que ha aparecido algunas opiniones que indican que hay que rodear esta constituyente para preguntarle que lo que hace en que está cuando sea elegido y esté funcionando en el este palacio Pereira que lo que se llama bueno y ellos dicen pero como se le ocurre hacer eso como van a rodear hay que aislarlo dejarlo solo para que decían estoy totalmente en desacuerdo yo estoy de acuerdo que así como el empresariado así como los grandes dueños de Chile que tienen el 30 el 40% del Producto Interno Bruto de nuestro país han rodeado esta constitución la han armado en su beneficio porque el pueblo no puede rodear y exigirles a los constituyentes que actúen en consecuencia hay que rodear de cristales ese palacio y hay que hacer que las cámaras de televisión estén mostrando por las redes sociales todo lo que opine cada uno de ellos tenemos que conocerlo debemos saber qué es lo que hacen qué decisiones toman y debiera haber en esa nueva constitución un artículo evocatorio para cualquier candidato a un puesto público donde recibe pago del estado que esa persona tenga que por ley regresar al lugar donde fue elegido para el cargo a dar cuenta de sus hechos qué ha hecho qué no ha hecho para que esa persona ese grupo humano ese sector de la sociedad tome la decisión de revocarlo si no está haciendo para lo cual fue elegido ya que tenemos una constitución un proyecto constitucional donde van a participar 50% hombres 50% mujeres bueno el artículo revocatorio debe estar ahí presente vamos en ambos casos seríamos uno de los pocos países en el mundo que lo tenemos eso Pablo bueno le doy las gracias a quienes han seguido estas transmisiones las vamos a subir en estos días a youtube también para que este registro sin duda que la raíz de fondo es un sistema económico el capitalismo el neoliberalismo detrás de los gobiernos hay grandes empresas grandes intereses que obviamente se oponen a las transformaciones sociales y a la justicia social esas raíces esos problemas de fondo hay que cambiarlos para que cambie toda la toda la vida y haya justicia social estamos a casi día del primero de mayo que vamos a celebrar el día de la y los trabajadores y la riqueza está ahí la riqueza la dan la y los trabajadores todo nuestro pueblo y debe volver a nuestro pueblo muchas gracias compañera Alicia Lira Herbilara Particio Béjar Carlos González y bueno esta actividad ha sido hecha desde el observatorio por el Sierra de la Escuela de la América con el apoyo y la participación de la agrupación de familiares ejecutados políticos el comité Oscar Romero 3 y 4 Álamo y la comunidad ecuménica Martin Luther King estamos y nos encontramos en un próximo programa chau chau gracias gracias muchas gracias chau chau a todos chau